No te conocí en vida, al menos no en tu primera vida. Moriste en una batalla antes de mi llegada. Algo muy especial nos unió. Le llaman el viajero, y cuando llegó, cambió para siempre tu mundo. Era una edad de oro, y durante siglos la humanidad prosperó, hasta que cayó. Un enemigo ancestral perseguía al viajero por todo el universo. La humanidad se enfrentó a la extinción. Pero el viajero eligió. Su sacrificio destruyó a su enemigo, y les dio vida a los espectros. Yo soy un espectro. Es más, soy tu espectro. El viajero te eligió como a otros para ser... ...guardianes. Este es tu destino. El viajero. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video